Saludos, yo soy Albert Troche y soy estudiante del Programa Doctoral en Educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recicto de San Germán. Hace dos años me honro en ser parte del Comité Asesor de Estudiantes del Hispanic Educational Technology Services. Hoy vamos a continuar hablando sobre Career Transitions y la herramienta que tenemos a la hora de desarrollar nuestra carrera. Así que les invito a que disfruten del tutorial. Vamos a otra parte que tenemos aquí en el área de Career Transitions y es la parte de cómo descubrir una nueva carrera. Y vamos aquí, Access Your Career Interest, cómo accesar a nuestros intereses de carrera. Una vez presionamos cómo accesar a nuestros intereses de carrera, esto consiste en un survey o una pequeña encuesta de desarrollo o vocación, ¿no? En lo que queremos trabajar o en qué seríamos buenos cuando vayamos a trabajar. Con simplemente contestar un sí, no o un tal vez, pues ya estamos al otro lado. Y al final, una vez contestemos todas las preguntas, pues nos dice en qué área, en qué área de disciplina, pues seríamos buenos trabajando. Aquí vamos a entretenernos un ratito. Después que usted conteste varias preguntas, obviamente arriba en la barra nos dice cuánto por ciento llevamos. Y una vez concluido, pues nos dice en qué disciplina somos buenos, en educación, en empresas, en medicina, en salud, etcétera, etcétera. Ahora vamos al buscador de carrera, Growth Career Path. Vamos a escoger este buscador de carreras en qué nos gustaría trabajar o qué queríamos hacer. Y quiero conocer, ¿verdad? Sobre educación. Volvemos al tema y aquí nos presenta una lista de las diferentes disciplinas o diferentes posiciones de trabajo donde podíamos desarrollarnos en el área de la educación. Si igual, similar sería en el área de biología, en el área de finanzas o en el área de biología, medicina, nos presenta la carrera, nos presenta el salario y cuánto, un por ciento aproximado de cuántas personas están empleadas. En este caso, pues si queremos una información de enseñanza y entrenamiento, podemos entrar, aquí vamos a entrar a esta parte que dice, buscamos por aquí, ahí mismo que nos da la información sobre cada una de las carreras. Y una vez presionamos ahí, nos dice qué haría una persona, es decir, un educador, qué haría un biólogo, qué haría un antropólogo. Bien interesante. Ahora, si yo he trabajado en algo y me gustaría saber en qué puedo trabajar luego de eso, pues vamos aquí a Match Your Careers. Y aquí vamos a, ahí en un ejemplo, he trabajado como asistente de maestro, sería un ejemplo hipotético. Y en qué otras cosas puedo trabajar. Y aquí me aparece una lista de cuatro cosas en las que podía desarrollarme. Una vez yo soy asistente de maestro, así que ya no quiero ser asistente de maestro. De igual forma, lo podemos hacer si fuimos psicólogos. Y aquí nos da todos los ejemplos de lo que haría una persona. Aquí sería un maestro del área de educación, las actividades típicas, las herramientas, hay hasta videos de la carrera. Y también está el escalafón, el career ladder. Cómo podemos llegar para alcanzar un presupuesto bastante renumerado o con una buena absorbencia. Ahí están todos los ejemplos, ahí están los videos de lo que podemos alcanzar como maestro. Si es que no nos gusta la parte de maestro que cogimos al principio, que sería un asistente de maestro. Aquí sería un maestro de educación postsecundaria en el área vocacional. Regresamos al home y una vez vamos al home, también si quiero estudiar algo relacionado, no sé dónde estudiarlo, para trabajar en algo específico. Pues yo quiero buscar alguna universidad que esté llevando a cabo algo sobre educación. Vamos a escoger aquí educación, están todas las opciones que nos da. Quiero ser administrador o algo de escuela elementar. Y pongo o coloco mi zip code del área donde yo vivo, le doy al buscador. Una vez le doy al buscador, da diferentes opciones. Tan pronto le doy al buscador, pues se supone que aparezcan todas las universidades que están cerca de mi casa, que ofrecen algo que tenga que ver con educación. En este caso, pues tenemos una en el mismo pueblo, que es la Universidad Interamericana. Una vez presionamos allí, nos brinda toda la información de la universidad. En este caso está el teléfono, la página de internet y todos los programas que ofrece la universidad, si es que no me interesa el área de educación. Otra de las universidades que aparece aquí está también, está Caribbean, está la Pontificia, los Pontificios de la Universidad Católica de Ponce, que también está cerca y también muy similar a lo que vimos en lo de la Inter de San Germán. Regresamos al home. No podemos dejar pasar que también tenemos el Daily Leap, que también es diferente información, videos, artículos, que tienen que ver con todo sobre la búsqueda de trabajo y el campo laboral. Y para resumir, podemos tomar el tour, que en cierta manera resume todo lo que hemos hablado aquí en este día. Y cuando usted lo busca, pues ya tienes un tour. En otras palabras, pues ya tiene toda la información que necesita dentro de Career Transitions. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Te exhortamos a que compartas cada uno de los servicios que hemos presentado hoy, completamente libre de costos con los compañeros de tu universidad. Y también te queremos extender nuestra más cordial invitación a que seas parte del Comité Asesor de HEDS, para que desarrolles tu liderazgo y salgas más allá de tu universidad y te puedes desarrollar en el área de las plataformas tecnológicas. Para más información, escríbenos un email con tu interés en participar y ser parte del Comité Asesor a info.heds.org. Gracias por tu atención.